El siguiente vídeo es un nuevo método para obtener robot en el Moto G, que como ya sabrán en un vídeo anterior, a muchos no les funcionó y debido a tantos comentarios con el mismo problema, decidí hacer un nuevo vídeo así que espero que te funcione y no olvides dejar tu comentario según los resultados que obtengas, así que pues vamos con el tutorial. ¿Qué tal chicos de Youtube? Bienvenidos a un nuevo tutorial, el día de hoy les traigo un nuevo método para tener acceso robot en el dispositivo Motorola Moto G segunda generación con Lollipop. Primero que nada descargan la aplicación que les dejo en la descripción, ya saben que el link los llevará a mi página web. También deberán tener activada la depuración USB. Así como también deberán de tener desbloqueado el Vodloader. Ustedes dirán pero que demonios es la misma aplicación del proceso anterior. Les aclaro que esta es la mejor versión del Kingrot ya que está más actualizada y es compatible con una gran infinidad de dispositivos, además de que ya está traducida 100% al español por lo que ahora es más entendible. Una vez dentro de la aplicación, ya saben deslizamos hacia arriba estas pantallas. A mi me aparece este Android en color rojo, porque ya tenía el robot pero lo quite para volver a hacer el vídeo, a ustedes les aparece algo diferente, pero no importa solo tienen que seleccionar este círculo y empezar el proceso, aceleraré un poco el vídeo para que no sea tan largo. Listo ha llegado al 100% lo cual significa que ya tenemos acceso a Root. Ahora para comprobar esto, utilizaré la aplicación RootChecker que como ya saben verifica si el dispositivo está roteado. Bueno ahí está la prueba de que obtuve Root con la aplicación y ahí mismo se puede apreciar el modelo y el sistema operativo de mi dispositivo. Esto también funciona en KitKat 4.4.4. Esto sería todo si te gustó por favor regálame un like, no te cuesta nada y comparte el vídeo con todos tus amigos, suscríbete para más tutoriales y sígueme en las redes sociales. Hasta pronto.